Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una emisión más de Vive TV Espectáculos con los hechos y diretes de los famosos. Y comenzamos con la cantante Shakira, que es todo un éxito en Twitter, Facebook y YouTube. Lo que muy pocos famosos han logrado para Shakira nuestro reto, y es que sus fans la han colocado en una de las más seguidas en las redes sociales por más de 15 millones de personas. Pasando a su tema, el actor John Travolta fue acusado de haber ofrecido dinero a una masajista para tener sexo. Afirmó que Travolta quería que le hiciera el acto sexual y que incluso le ofreció dinero. Aseguró que no accedió a las peticiones de Travolta, diciéndole que no quería ser detenido por prostitución. Debido a esto, el actor se molestó y salió del lugar para poder publicar la noticia, se le sometió a la masajista a la prueba del polígrafo, lo cual pasó sin contratiempos. Y además, una gran pelada de romanticismos nos ofreció el cantautor guatemalteco Ricardo Conrad. En la Ciudad de México, alrededor de 18.500 personas, disfrutaron de las canciones de romántico dragona, no dejó de lado, temas como Desnuda, Acompáñame Estar Solo, El Amor, Mi Novia y una de las más emblemáticas y que le abrió la puerta al éxito, Taxi y Señora de las Cuatro Décadas. Estrella Romance, Mary Limanzo y Lana del Rey. Se rumora que el polémico músico Mary Limanzo podría haber sumado otra belleza a su larga lista de romances. Pero esta vez, se trataría de la cantante que saltó a la fama gracias al YouTube. Se dice que mientras ambos se encontraban en Berlín, se les vio cenando solos para luego encontrarse en el hotel donde el roqueo se hospedaba y pasar la noche juntos. El intérprete viajó para presentarse en los reinos hechos, en los que Lana estaba nominada. Jennifer Aniston no escatima a la hora de darle regalos a su novio, Justin. Pues hasta la fecha, la actriz ha desembolsado más de medio millón de dólares en obsequios para el actor, como una motocicleta Ducati, así como una Harley y costosas prendas de motocicletas. ¿Qué les parece? Y para finalizar, Pedro Fernández le cantó al Papa Benedicto XVI a su salida del Colegio Miraflores de León, México, dándole con ello una gran despedida. Pues hemos llegado al final de la emisión. Los espero la próxima semana con más chismes de los famosos.